¡Woo! ¡Woo! Y para la unión deportiva de las famosas tenemos Como vemos llevamos bastantes jornadas con esta lineación Ya que nos ha ido más o menos bien Hemos intentado cuajar esta formación Pero bueno, siempre habrá que formar alguna nueva Y esperemos en el periodo de fichar desde invierno Fichear a algún jugador nuevo que nos ayude a mejorar el equipo Y bueno, lleváis aquí ya va a arrancar este partido Entre el Saragos a su izquierda Y unión deportiva de las famosas a su derecha Aquí arranca el partido Balón que lleva Dorca Dorca la pierde La recupera Aranda Sigue Aranda 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 recorta Sigue Aranda Aranda pisa la área ¡Aranda! ¡Fuera! Ahí la toca Hernán para Arajo Arajo para Aranda de primera Sigue Aranda La pierde Javi Castellano la recupera Balón para Arajo Arajo que recorta Arajo se complica ¡Aranda! ¡Aranda! ¡Vaya ocasión de la unión deportiva de las palmas! Nuevamente Ahí la lleva Arajo Sigue Arajo Arajo en larga para Javi Castellano Que la va a recuperar Fernández para Zaragoza Sigue Castellano con la presión La recupera Castellano Castellano Tira el palo ¡Vaya ocasión ha tenido nuevamente la unión deportiva de las palmas! Que tira Javi Castellano el balón al palo Ahí tenemos Saca y Banda para las palmas Nauset para Aranda Aranda se va de uno Sigue Aranda Se va Aranda Aranda a la piel de la recupera Aranda Sigue luchando Aranda La recupera el portero del Zaragoza Saque nuevamente para las palmas Nauset Alemán Busca el desmarque Ahí está Nauset Alemán Para Aranda nuevamente Sigue Aranda Se va a centro Aranda para Javi Castellano Javi Castellano se gira Se lleva a uno Sigue Javi Castellano Tira Javi Castellano ¡Fuera! ¡Vaya ocasión nuevamente la unión deportiva de las palmas! Que se está jugando muy bien Y presionando al Zaragoza Que no le ha dejado tirar la puerta Aún Ahora lleva Basha Basha para Callareta La recupera Javi Castellano Aranda Sigue Aranda Aranda para Arrajo Arrajo que recorta Arrajo que va a tirar Tía Arrajo Gol, 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 gol Gol De la unión deportiva de las palmas Aranda Aranda Al equipo amarillo Saragosa cero Unión deportiva de las palmas 1 Ahora lleva a Diego Rico a la Zaragoza Diego Rico para Dorca Dorca para Basha Basha para Luis de Galleta Luis para Dorca Sigue Dorca Dorca se gira Y corta la unión deportiva de las palmas Ahí la despeja arriba rápidamente Balón para Javi Castellano Sigue Javi Castellano, se va de uno Sigue Javi Castellano, se la juega solo Sigue, banda derecha solo para él Ahí tenemos ahí un compañero a la derecha Dos en el área, Javi Castellano Que chupón Javi Castellano ¡El tiro! Casi marca Javi Castellano con la cabalgada que se acaba de realizar Ahora lleva Arajo Sigue Arajo, Arajo va a pisar el área Recorte de Arajo, Arajo al segundo palo Para donde el portero de Zaragoza Y despeja rápidamente la defensa Ahora lleva Dorca Dorca para Ruiz Sigue Ruiz para Guiñoles Guiñoles, la pierde Guiñoles La recupera Javi Castellano, nuevamente que están todas Ahora lleva Struval, Balerón Balerón para Hernán Le sube el compañero, no se alemán Sigue no se alemán, pisa de no se alemán, no se alemán Tira, la detiene el portero de no se me lo metió ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la Unión Deportiva Las Palmas Gol de Nauset Alemán Después de dos rebotes Seguimos el primero Y ahora en la segunda vez Tira y marca a Nauset Alemán El segundo Para la Unión Deportiva Las Palmas Que le da más tranquilidad al partido Ya que van ganando 0 a 2 Ahora lleva Arajo Arajo de primera para Sdruba La Sdruba la pierde Balón para Basha Sigue Basha Basha recorta hacia atrás Basha, Basha para Ruiz Ruiz para Guiñoles Sigue Guiñoles, Guiñoles Que buena presión de Sdruba Que recupera para la Unión Deportiva Las Palmas Y aquí finaliza este partido Enterrer Zaragoza 0 Unión Deportiva Las Palmas 2 Bueno, ya van a ver Aquí vemos el otro del partido Como el Zaragoza No ha tirado nada a puerta La Unión Deportiva Las Palmas Le ha puesto Le ha puesto un partido Muy, muy Pero que es muy difícil Al Zaragoza Ahí vemos los títulos De la Unión Deportiva Son hoyo La posición ha estado ahí Más o menos a medias Como siempre El flujo de juego Ha sido en el medio campo Y bueno, ya van a ver Buen partido Otra victoria Segunda victoria De consecutiva Vamos bien encaminados Para este ascenso A Primera División Y aquí vemos ahora La clasificación general Y seguimos siendo El segundo equipo Sin ser el Valladolid Que aún no ha perdido Ningún partido Ahí estamos Cuarto Buen sitio Muy buena posición Y bueno, ya van Les espero que os haya gustado Este episodio Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego